Muy buenas a todos mi gente, aquí Eudor en un nuevo gameplay y como estáis viendo vamos a jugar a Minecraft. Me he creado un mundo plano porque vamos a hacer aquí esculturas y dibujos a lo grande. Llevo muchos años haciendo todo tipo de jamas con mi novia y vamos a empezar. Voy a hacer una figura super gigante de Super Mario y vamos a ver el proceso a ver qué os parece. Y bueno, vamos a ello, es un poco locura pero empezamos. Ponemos la cámara rápida. Tristan on the track. Tristan on the track. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno mi gente, a ver, parece que falta ahí un pequeño hueco, vamos a poner un poquito de arenisca, ahí está, termina, vamos a alejarnos para ver el resultado, vamos a verlo juntos, yo solo lo he comprobado un par de veces y aquí está, ole, 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 yo creo que ha quedado chulo, ¿no? Está ahí, es el Paper Mario, como digo, yo mucho se nos haciendo jamas, así que bueno, es básicamente lo mismo, pero en Minecraft, no sé, yo creo que mola, mirad, vamos a verlo ahí, y bueno, ya sabéis, dejadme unos comentarios y tal, vamos a acercarnos, a ver, mirad, para que veáis el tamaño que tiene, vamos para adelante, mirad que pedazo de bicho, no sé cuánto tiene de altura ahora mismo, no os lo he contado, pero grande, grande, bueno, vamos a dejarnos con una transición de anoche para verlo en plan bonito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de dibujarte, espero que os haya gustado mucho y dejadme un comentario para ver qué personaje queréis que haga en el siguiente vídeo, ya sabéis, un like por ahí y hasta la próxima, mi gente. ¡Suscríbete al canal!